Mi gran amor te di, tan solo eso Y el alma te ofrecí, junto a mis besos Y te amaré Tu gran amor sentí, muy tiernamente Tus besos devolví, muy dulcemente Y te amaré Un gran amor, como mi amor Al repasar a la eternidad Y las estrellas son resplandecientes Que guiarán mi amor, eternamente Y te amaré Tu gran amor sentí, muy tiernamente Tus besos devolví, muy dulcemente Y te amaré Te amaré Tu gran amor, como mi amor Al repasar a la eternidad Y las estrellas son resplandecientes Que guiarán mi amor, eternamente Y te amaré Y te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré